Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy esperando el momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Ok, bien, en este video quería comentarles un poquito acerca de, bueno, primero que nada comentarles básicamente que estoy subiendo a mi canal secundario o sea, a mi canal secundario estoy subiendo gameplays, en este caso, de momento voy a empezar con varios juegos al mismo tiempo, ¿bien? Cosa de, ¿no? Bueno, lo normal que por lo general se hace en canales de gameplays, ¿no? O sea, de juegos, de gente juega, es que haya varios juegos al mismo tiempo. En principio lo que yo tengo ganas de subir serían Resident Evil 0, o en este caso Resident Evil 1, perdón, y particularmente voy a intentar seguir subiendo Summer Time Saga y hay otro juego que también que estoy jugando que sería, en este caso sería Dating McDowd, básicamente, ¿no? O sea, cita con mi hija, ¿bien? De este juego ya particularmente ya había un gameplay en mi canal, este canal principal, pero bueno, realmente ese video no funcionaría básicamente porque, o sea, partí en el primer día básicamente. Quería mostrarle que al ser una novela gráfica se puede perder básicamente, ¿bien? Perdí en el primer capítulo, pero bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya me encontré particularmente. Lo que a mí particularmente me resultó interesante de estos juegos adultos, ¿bien? Es que particularmente son juegos que no son comerciales, digamos de esta forma, no son juegos super mainstream, básicamente. Tampoco serían indies, básicamente, no llegarían a ser indies, de hecho son bastante raros, ¿bien? Porque yo particularmente yo he visto muchas veces, conozco juegos indies que están en Ichi o en otras plataformas, ¿bien? Que se pueden encontrar juegos indie, pero este tipo de juegos de contenido adulto, básicamente, se encuentran en la mayoría, son desarrolladores que tienen cuenta en Patreon, ¿bien? Y que hacen todo el desarrollo en base a ese Patreon, básicamente, ¿no? Entonces, tú tienes acceso a ese Patreon, si tú pagás mensualmente en ese Patreon, tenés acceso a ese juego de forma adelantada, tenés acceso a cierto contenido exclusivo, tenés acceso incluso a las guías, o sea, el mismo desarrollador te da las guías de cómo jugar el juego y cosas por el estilo, ¿bien? Y después, particularmente, lo interesante que tiene es que son juegos que no tienen ningún tipo de RM, básicamente, ¿no? O sea, si tú, o sea, particularmente hay blogs que se dedican, en este caso, por ejemplo, a traducción, aquí, particularmente yo me encontré con varios, uno particularmente sería el de Euro Spain, ¿bien? Uno sería Euro Spain, y el otro que yo conozco llama JuegosHero.blogspot, ¿bien? O sea, uno sería un Eros Spanish.blogspot.com y el otro sería Juegos- medio Eros.blogspot.com también, ¿no? Esos son dos blogs que se dedican, básicamente, a doblajes, ¿bien? A doblar los juegos, básicamente, y en este caso, claro, en este caso son Patreons, básicamente, los que hacen esto son personas que tienen Patreon, la conexión con los desarrolladores, ¿bien? O sea, realmente, yo digo, son juegos que básicamente no tienen instalador, o sea, que se descarga y se ejecuta, básicamente, son especies de juegos portables, ¿bien? Pero que tienen, de esa forma, son, a ver, al fin y al cabo, yo digo, tú puedes ir y pagarle al, estar en el Patreon de la persona particularmente, o puedes buscar en, de hecho, hay blogs que te dan el juego de forma gratuita, ¿bien? También, ¿bien? Pero, realmente, o sea, no es ilegal, básicamente, el descargo, o sea, no es piratería porque, al fin y al cabo, está autorizado por la, por el autor original que, de hecho, no está teniendo, no está poniendo ningún tipo de bloqueo a las personas, ¿bien? En este caso, pero bueno, en este caso, por lo general, los que hacen doblaje te dicen que vayas al Patreon de, dones, en este caso, al Patreon, básicamente, ¿no? Porque ellos, particularmente, hacen eso, también le donan, ¿bien? Pero bueno, eso está interesante, y en este caso, particularmente, lo que yo quiero comentarles, básicamente, es que, a ver, ¿qué son, en este caso, qué son los juegos de, qué son los juegos adultos, ¿bien? Este tipo de juegos adultos, ¿bien? A ver, yo ya tuve, en este caso, ya en mi canal, en mi secundaria secundaria, tuve un problema con que me bloquearon, ¿bien? Me hice un ganas secundario de gameplays por contenido adulto, básicamente, por extinción. Entonces, ahora yo estoy mucho más, mucho más auto ahora, ¿bien? Pero, particularmente, quería comentarles, básicamente, que el detalle es que el contenido adulto, entre comillas, ¿bien? Para YouTube, el contenido adulto es contenido donde haya desnudez parcial o total, ¿bien? Pero, desnudez parcial, o sea, si te veo una teta, por ejemplo, sería considerado desnudez. Y eso es contenido adulto, ¿bien? Entonces, tú lo que puedes hacer es, cuando se habla en lenguaje adulto, ¿bien? O se insinúan cosas, o sea, hay cierto trato, ¿bien? Eso tiene que estar, es considerado contenido adulto. Igualmente, por más que tú te pongas restricción de edad y que pongas que es contenido adulto, no se pueden poner cosas explícitas, ¿bien? Yo, particularmente, los juegos los tengo que subir censurados, ¿bien? Por más que yo lo ponga como contenido adulto, que ese fue el error que yo cometí. Yo digo, está, es contenido adulto, entonces yo lo pongo como contenido adulto, entonces no tengo que ponerlo a censura, ¿sí? Porque por más que sea contenido adulto, sí, tiene que estar cinturado de la misma forma, ¿bien? Lo cual es raro, pero es así como funciona, ¿bien? Yo puedo conseguir un contenido con, o sea, se puede conseguir contenido adulto, pero, no sé, por más que sea contenido adulto, no puede ser explícito, no se puede ver nada, ¿bien? Por eso, particularmente, yo me abrí mi blog. En mi blog, ¿bien? Mi blog, sí. En un blog tú puedes poner un video incrustado que no tenga censura, por ejemplo, ¿bien? Pero, ojo, empiezan... A ver, entiendan lo siguiente. Que sea contenido explícito no quiere decir que sea pornografía. Ojo, entiendan eso, este tipo de juegos no son pornográficos, no son juegos pornográficos, son juegos de contenido adulto, o sea, de temática adulta, ¿bien? Es una temática adulta e incluso, muchas veces, hay partes explícitas, sí, hay partes explícitas, pero no llega a ser pornografía, básicamente, no es pornografía, ojo. Son juegos de citas, ¿bien? Son juegos donde hay cierto contenido explícito, ¿bien? De contenido explícito, pero si tú esperabas que en este tipo de juegos esperás que a los cinco minutos que empezaste a jugar ya tenés una escena porno, básicamente, no, estás muy equivocado, ¿bien? En mi caso particularmente, de momento, o sea, lo que he jugado particularmente, sí hay insinuaciones, hay coqueteo, hay filirteo, hay incluso, hay escenas de semidesnudez, o sea, de desnudo parcial, particularmente de mujeres, pero no pasa más de eso, o sea, para llegar a ese tipo de escenas, ok, es un juego con contenido adulto, en algún momento llega a ese tipo de escenas, pero no es lo principal, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, la idea de los juegos estos es contarte una historia. Para mí particularmente, esto yo lo digo, para mí son juegos de rol, son juegos de rol, al fin y al cabo, donde tú, yo me tengo que poner en el personaje, ¿bien? Por eso particularmente es que me gustan, por ejemplo, me gusta a mí, por ejemplo, me gusta más Dating McDowd que Summer Time Saga, por la perspectiva, porque Dating McDowd es un juego del tipo, está en primera persona, ¿bien? O sea, tú ves el mundo a través del personaje, no ves el personaje en tercera persona, ¿bien? Entonces, es como que te podés meter un poquito más en el personaje, ¿no? Tenés la toma de decisiones, tenés los caminos posibles, ¿bien? En este caso, Dating McDowd, tenés varios caminos posibles, tenés el camino de Elena, tenés el camino de Jennifer, tenés el camino de secretaria y tenés el camino de tu hija, básicamente, ¿no? En el primer camino, por lo general, va a ser eso, pero eso, ojo, tengan en cuenta eso, que es, al fin y al cabo, es un juego, ¿bien? Y son fantasías, ¿bien? Y particularmente, detalles que, bueno, muchas veces la gente normalmente asume, bueno, ok, estás jugando un juego de guerra, ¿bien? Estás jugando un juego de guerra, no quiere decir que esa persona quiera matar gente, ¿bien? O sea, esa persona se va a ser así, ¿no? Pero yo siento muchas veces es que, bueno, ok, lo llevan hasta cierto punto, eso lo entienden hasta cierto punto, pero muchas veces yo creo que es más difícil todavía entender, creo que es mucho más difícil hacerle entender a una persona que tú estás jugando un videojuego en donde intentas tener una relación con tu hija, ¿bien? Y que al fin y al cabo es un videojuego nada más. O sea, eso es un juego nada más, ¿bien? Es también un concepto muchas veces que tiene la gente acerca de, ojo, eso también es muchas veces un preconcepto que tiene la gente acerca de la pornografía, ¿no? Entonces es como que, no, pero vos estás mirando porno que es incesto, ¿no? O porno que son violaciones, ese tipo de cosas, y entonces quiere decir que sos un pedófilo o que en este caso que sos un violador. Es una fantasía, es una fantasía. Tengan en cuenta que eso es una fantasía. Las personas que miran porno donde hay una niña, ¿tá? No, donde hay una niña, no, o sea, por lo general, el porno que son adultos con niños, o supuestamente con niños, no son niños realmente, sino que son personas adultas que tienen un desarrollo físico menor, que parezcan de menor edad, ¿bien? Pero yo pienso, o sea, la mayoría de las veces, o sea, lo que es el porno legal, o sea, el porno incestuoso legal, básicamente, particularmente, por ejemplo, hay una que es un pornostar que es muy famoso, se llama Dakota, ¿bien? Dakota Sky, que tiene un par de esos videos. Que bueno, el caso que tiene Dakota es que es una niña muy bonita, es una persona adulta, pero tú la mirás y parece una niña realmente, o sea, tiene un cuerpo muy pequeño de niña, pero vos sabés que es una niña, vos sabés que ya es una persona adulta, ¿bien? Y estás mirando un video, y o sea, que en este caso, que tú estés viendo un video en donde se insinúa que es el padre, a fin y a cabo es un rol, es un juego de rol, es una fantasía. No quiere decir que la persona que esté mirando ese contenido después vaya a querer violar a una menor o vaya a querer tener una reacción con su hija real, ¿bien? Es una fantasía. Eso es una cosa que yo quería explicar, básicamente, ¿bien? Porque bueno, ya sé que se puede malinterpretar, pero bueno. Realmente, yo digo, yo realmente estuve pensando mucho, estoy pensando mucho, mucho acerca de si seguir subiendo este contenido o no. Porque es un contenido que a mí me gusta, a mí me agrada este tipo de contenido, el tipo de contenido adulto. Pero yo soy una persona que yo soy totalmente consciente de que eso, de que eso es una fantasía y que eso, o sea, que eso es, al fin y al cabo, es un juego, ¿bien? Tengo que aclarar eso, básicamente. Eso, o sea, que yo esté jugando una fantasía o esté jugando un juego donde estoy con un intento de relacionación con una niña que, no sé, que tiene, supuestamente, 20 años menos que el protagonista, ¿bien? No quiere decir que yo haría lo mismo. En la vida real haría lo mismo. No, al fin y al cabo es un juego, ¿bien? A mí particularmente lo que me interesa este tipo de juegos es la parte narrativa. De hecho, yo estoy jugando este juego, y estoy jugando de una forma muy lenta y muy posada porque me gusta meterme en el personaje. ¿Bien? Me interesa meterme en el personaje. No es que particularmente yo, o sea, yo particularmente, ya le digo, si ustedes, creo que las personas que vayan a buscar este tipo de juegos intentando que sea una especie de peli porno, ¿bien? Creo que siento yo que se van a decepcionar muchísimo, ¿bien? No, no es la idea de este tipo de juegos, ¿bien? Es todo como el coqueteo o todo una relación, básicamente. Son juegos de relaciones, al fin y al cabo, donde, claro, en el contexto, o sea, en el contexto las cosas pasan, o sea, hay cosas que van a pasar en algún momento, pero no está todo centrado en eso, el juego no está centrado todo en eso, básicamente. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Bien? En este caso no me estoy, o sea, es un, ok, este video es como que me estoy intentando justificar que por estar jugando un videojuego, o sea, es como raro, particularmente es raro estar haciendo un video intentando justificarme que estoy jugando un juego donde no hay una relación incestuosa, ¿bien? Y que básicamente no por eso quiere decir que yo cometería incestuosa, básicamente. Eso sería el detalle. ¿Bien? ¿Se entiende? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.